Ahora el micrófono, senadora. Hola, señor presidente. Hola. Sí, se escucha. Sí, agregando también a manera de detalle con respecto a N1-1053, lo que llama poderosamente la atención. Y precisamente por eso pone totalmente en duda su necesidad y su urgencia. Es precisamente los plazos que contiene en el artículo 7. Establece que el Estado Nacional deberá compensar a las empresas distribuidoras de gas por redes con las pérdidas por diferencias de tipo de cambio, producidas entre el valor pagado a sus proveedores de gas y el valor de venta en pesos a los usuarios. Contenido los cuadros tarifarios vigentes desde el 1 de abril del 2018 y hasta el 31 de marzo del 2019. Para hacer efectiva esta compensación, se pliegue el pago en 30 cotas. Este no es un tema menor. En 30 cotas mensuales consecutivas a partir del 1 de octubre del 2019. Llama poderosamente la atención que dentro de un decreto de necesidad de emergencia rican tamaños plazos, precisamente listo, marca a las claves que no era la vía correspondiente con un decreto de necesidad de emergencia. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Gracias. Gracias.